Quiero pedir aplausos fuertes en el estudio, señoras y señores, vámonos Porque estamos con nosotros y dejamos Canela, que barbaridad, compadre Hermano, un gustazo verte como siempre Un gusto estar aquí, de verdad que sí Me da, me da, me llena de placer, sobre todo que estás como viento en popa Estás como la espuma, tu carrera va para el cielo y me da muchísimo gusto Estamos agradecidos, de verdad, con Dios, sobre todas las cosas, con ustedes, por todo el apoyo con la gente Estamos muy contentos La verdad es que yo estoy admirado por tu sencillez, generalmente un tipo de tu tamaño Los hombres que somos guapos, pues de repente nos ponemos medio alzados Pero tú, compadre, la verdad, te está yendo muy bien Ayer estuviste en un programa espectacular Que me da muchísimo gusto, platícame, ¿qué tal estuvo la experiencia? Imagínate, es que el Tonight Show es un programa que lleva con nosotros tanto tiempo, tantas décadas Que el formar parte de un show tan grande, con tanto prestigio, de tanta importancia Para nosotros fue un gran logro, como latino, fue un gran logro poder formar parte ahí Ellos no lo sabían, pero el segundo verso lo tuve que cantar en español Lo vi, lo vi, me emocionó muchísimo, sobre todo porque dije, caray, ahora sí que en un programa de ese tamaño Nos pudimos poner en español los hispanos Yo me identifique, yo dije, ahora sí soy hispano de veras Pues la verdad, nos sentimos muy privilegiados, muy contentos de formar parte de un show tan importante ¿Qué es lo que tú sientes cuando de repente empieza un programa como estos y dicen Now, with us, we have Ay, bueno, te parece de veras No, sabes, y más que eso, lo que sentí, yo siempre, siempre, cuando más joven Yo soñaba como cantante, yo soñaba Yo iba en el carro y salía el locutor en la estación de radio y decía Y ahora con ustedes, el sencillo de la semana Y yo rápido cambiaba disco, ponía mi canción y me hacía la idea de que era mi canción Yo como niño, visualizar, ¿no? El éxito Sí Y la verdad, fue una emoción tan grande el estar en el carro Estamos viendo, sí Y me pasó, me pasó que el locutor sale y dice Y ahora con ustedes, el sencillo de la semana Amor, quédate, y el carro camina Y yo la verdad, les confieso que, o sea, tenía lágrimas en los ojos y todo No es para menos, no es para menos Te quiero pedir un favor, hay un chismecito con Jackie Chan que me contaron Que también estuvo ahí, que estaban platicando, que le pidió algunas cosas Pero tenemos que hacer un corte comercial Te mandó un regalito conmigo Además, hablamos de la novela que está en sus capítulos Perfecto, impresionantes Damas y caballeros, póngale la toma al señor Porque ve usted nada más para que las chicas se derritan el disco Y ya tiene disco de oro y toda la cosa Regresamos, esto es Acceso Total ¡Aplausos, señores! Contentísimo, damas y caballeros Don Carlos Canela está con nosotros Y pues que se vea la toma, ¿no, mi querido Joe? Ayala en los controles del equipo La verdad que muy contento Estamos platicando de que te fue muy bien en el programa de noche El programa Late Night Show Jackie Chan estuvo también invitado Sí, Emily Blunt también Que me parece una actriz fabulosa Muy bella, muy bella ¿Qué pasó con Jackie Chan? Que andaba en los gritaderos ¡Que mi disco! ¿Qué es esto y lo otro? Háblame, porque yo me enteré Es que sí ¡Ay, Jackie Chan, señor! Mucho gusto, un placer Pues gracias, claro Un disco te lo doy Y después, sí Estábamos ahí, Emily Blunt y yo firmando la pared Y viene un hombre y me dice Señor Canela, ¿usted nos va a ayudar con la situación de Jackie Chan? Y yo ¿Qué pasó? Yo, es que ¿Qué pasó? ¿Qué situación? Ajá Reconocida en el mundo entero Y que Y me pareció muy humilde Un hombre muy humilde Te mandó un regalo Acabo de platicar con él Antes de pasar a las escenas de la novela Que sé, mira A ver si lo puedes capturar Manuel Cisco rápidamente de este lado Te mandó una lamparita Acabo de entrevistarlo ahorita para la película Me dijo un telemundo Me dice Salúdamelo mucho Se lo sacó de la bolsa y te lo manda Así que Ahí lo tienes Son detallitos Perfecto Mientras lo disfrutas Quiero que pasemos imágenes de la novela Que viene La verdad Más sabe el diablo Ya con fuego Está en capítulos ya finales Platíquame Capítulos culminantes Sí, así Es Lo que va a pasar La gente no se lo espera De verdad Papá Ruch De verdad que sí, hermano O sea, la gente no se lo espera Y está O sea, está increíble Yo no quiero decir nada Porque no quiero echar a perder O sea, no quiero dar ningún secreto No quiero Más te vale, ¿eh? Porque si no La verdad me muerdo las sueñas Cuando veo la novela Hermano, yo Mira, ya terminamos de grabar Y yo después de grabar ese final Y después de grabar estas últimas escenas Nosotros, o sea, en el cast Nos quedamos Con la boca abierta Fríos O sea, pero Y a la gente le va a encantar No digas más Nada más sepan Que son capítulos culminantes Vamos a regresar más adelante contigo Porque tienes un evento este fin de semana Sí, sí Y quiero hacerles saber a ustedes De todo lo que se trata Sin embargo, dentro de la diversión También hay que trabajar un poquito Así que vamos a enlazar rápidamente Con Francela Pérez Porque nos va a decir Qué es lo que está pasando En el departamento de noticias Con Dona y Elvira Francela Back to you Muy contentísimos Y de manteles largos Claro Bienvenido El evento Recuerde que mañana vamos a estar ¿No? Mañana es sábado 9 de enero A una y media Vamos a estar en el club de noveleras ¿No? Va a estar ahí ¿No? También voy a estar ahí ¿Y tú más? Ahí Y necesito que todos estén ahí Nos vamos a conocer en persona Y personalmente quiero agradecerles Por todo el apoyo que me han dado De verdad que sí Está la información en pantalla Y va a ser completamente gratis Las primeras 200 personas en llegar Van a disfrutar de comida Videos, regalos Y muchas sorpresas Y por supuesto Gen Carlos Canela Que va a estar ahí con nosotros La información está en pantalla Ahí tiene la información Que se lleven su cámara Para que tomen foto Pues sí, claro Que se lleven una caja de Sharpies Que lleven marcadores Que son heteros permanentes Y que no se limiten ¿De plano? No se limiten Que me abracen Que me besen Que me besen Te lleven pompa y todo Pues sí, hermano Todo se vale Todo se vale Hablando de eso Yo voy a hacerte una pregunta Que muchas chicas quieren hacer Pues pregunte ¿Tu corazón pertenece a alguien? Pues es que ¿Sabes qué? Estaba viendo una mujer costarricense La verdad Costarricense por ahí No, la verdad Estoy muy tranquilo No tengo una relación formal Tengo amigas Pasándola bien Y por eso estoy en Los Ángeles Vino a Los Ángeles A ver si el sábado Me encuentro a una mujer De aquello de Los Ángeles ¿No? A ver qué pasa Que no se diga más Se acabó el programa Este es el acceso Total Aplausos todos Y a Carlos Canela En vivo Bien directo